Hay una crisis de modelo, hay una crisis de modelo, el modelo de ladrillo y consumo ha decaído. Comprendo que el señor Sobles me dirá que los problemas vienen de fuera, pero en todo caso lo que querría saber es si lo sabían, si sabían que esta crisis se estaba produciendo desde cuándo, qué medidas han tomado, si no lo sabían, que me extraña mucho, por qué no han tomado medidas o por qué no lo han dicho, y si lo sabían y lo ocultaron por razones electorales, qué es lo que pasaba. En todo caso, lo que sí que convenimos es que hay una crisis donde se reúnen los grandes líderes de Europa y que a nosotros no nos llaman para hablar de la crisis porque decimos que no la hay. Señor Sobles, su turno. Muchas gracias, señor Pizarro. Comparto con usted sus dos aceptaciones o sus dos comentarios iniciales. Vamos a intentar tener un debate sin insultos, porque yo también he sido insultado por gente de su partido. Por lo tanto, en ese sentido, hay un cierto equilibrio. Yo creo que vamos a hablar en serio de economía. Vamos a hablar de lo que ha sucedido y dónde estamos. Usted ha desarrollado una serie de datos, pero yo creo que hay que dejar la demagogia de un lado e ir a los hechos. ¿Cuál es la realidad hoy comparada con el año 2003? El año 2003, crecimiento de la economía 3,1%. En estos momentos, crecimiento de la economía el 3,8%. Empleo, ¿qué tanto les preocupa? El año 2003 trabajaban 17 millones de personas. Ahora trabajan 20 millones de personas. Tres millones más. El paro. En términos absolutos, las cifras son parecidas. Pero, sin embargo, el porcentaje de paro del año 2003 era el 11,5%. Ahora es el 8,5%. Usted ha obviado el problema del déficit y de la deuda, dejando de lado un tema que es muy importante para las turbulencias económicas, que prefiero hablar de turbulencias que de crisis. Me parece que la palabra crisis es un poco prematuro, sobre todo cuando hoy, por ejemplo, Eurostat, no Eurostat, la Comisión Europea saca el dato de que España tiene previsto crecer el 2,7. Si 2,7 es crisis, ¿qué palabras vamos a preservar cuando las cosas sean más complicadas?